La entrevista. Hoy quiero agradecer que nos acompañe el licenciado en Ciencias Atmosféricas José Martín. Él, pues también como meteorólogo, de verdad que nos distingue con su presencia el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí en 24 Morelos. Gracias, también muy buen día a todos y gracias por la invitación. Muy buen día. Pero primero a preguntar, muchas veces hablamos del clima, pero pues parece que no estamos precisamente en los términos correctos. ¿Cuál es la diferencia de pronto entre decir clima o reporte del tiempo? Claro, lo más importante es el lapso de tiempo en el cual se está uno refiriendo. El tiempo son las condiciones atmosféricas, las lluvias, el calor, el frío, que están presentes, que están en este momento. Por ejemplo, Cuernavaca estos días ha estado un poco seco, a pesar de que estamos en la temporada de lluvias. Entonces, el tiempo durante estos últimos días ha sido prácticamente seco. El clima es un plazo más largo, el cual puede estar a meses o años. Siguen siendo condiciones atmosféricas, pero a un plazo más largo. Entonces, puede ser meses o años. Mencionaba justamente la temporada de lluvias. Es una condición climática, cada año se repite. Entonces, principalmente eso, el tiempo es lo que está en este momento y el pronóstico que se puede dar quizá uno, dos, tres días. Y el clima es como puede estar o como puede dominar en alguna ciudad este tiempo. Como Cuernavaca sabemos que es un tanto fresco o templado, gran parte del año, inviernos no tan fríos. A diferencia, por ejemplo, de Toluca, que su clima justamente es frío. Y aún así, en Toluca puede haber un tiempo caluroso. Entonces, simplemente la diferencia de lapsos de tiempo en el cual se está hablando. Muy bien, mucho más claro ahora. Preguntar también, este año, pues, ¿qué balance podríamos hacer? Hablamos mucho acerca de las lluvias, ¿no? Que ahora sí, pues, hemos tenido, sobre todo en los últimos meses. Sí, efectivamente, pues, como le comentaba, estos últimos días, semanas en Cuernavaca y gran parte de Morelos, y de hecho, gran parte de nuestro país, ha estado con precipitaciones por debajo de lo normal. En principio, eso es una condición normal. Cada año, entre los meses de julio y agosto, las precipitaciones tienden a disminuir. Lo que sí, este año han sido de manera más significativa esta disminución en las precipitaciones. En principio, les decía, cada año se presenta un fenómeno, justamente, que puede estar fenómeno climático que afecta esta disminución, conocida como la canícula. Este año se ha habido, les decía, un poco más severa esta situación de la canícula, de la reducción de las precipitaciones. En principio, rápido lo comento, en el Atlántico, muy lejos de nosotros, desde allá, generalmente nos proceden ondas tropicales, que es un sistema meteorológico el cual genera precipitaciones. Y por otro lado, los huracanes, ya los conocemos, llegan por la península de Yucatán, el Golfo de México, hablando estrictamente del Atlántico. Entonces, este año, esa zona del planeta ha estado con temperaturas por debajo de lo normal. El Atlántico, los sistemas tropicales necesitan que el mar esté caliente y no lo está. Entonces, está dando como resultado que justamente los ciclones y las zonas tropicales, pues sean muy pocas las que se están presentando, o en todo caso lleguen poco activas. Entonces, no está dando como resultado que se estén dando menos precipitaciones sobre nuestro país. Eso por un lado. Por otro, la canícula, que seguramente todos los hemos estado escuchando en las noticias. Estamos en la canícula y nos da mucho calor de repente. Exactamente. Es la principal forma en la cual la conoce la población. Vuelve a hacer calor después de que tuvimos lluvias, se refrescó el ambiente. Entonces, actualmente estamos bajo un periodo conocido como la canícula. De manera rápida y lo más importante, como lo comentabas, en la canícula, en principio, disminuyen las precipitaciones dentro de la temporada de lluvias. Y esto ocasiona, hay más periodos de sol, hay menos novosidad. Entonces, las temperaturas vuelven a incrementarse, dando como resultado este incremento de las sensaciones de las personas, es decir, que otra vez hace mucho calor. Entonces, estrictamente la canícula es el periodo en el cual disminuyen las precipitaciones y las temperaturas se vuelven a incrementar sobre gran parte del país. Esto, en principio, deben de estar muy atentos. No quiere decir, como desafortunadamente se menciona muchas veces, que el inicio o inicia cada año el 15 de julio dura 40 días y que es la época más calurosa del año. Eso es completamente falso. En principio, no tiene fecha de inicio. Algunas partes de nuestro país pueden iniciar quizá en el mes de junio, a principios de junio, en otras partes del país en septiembre. Entonces, no hay una fecha... Es muy distinta, entonces. Exacto. Bajo esta situación no se puede dar una fecha exacta. Sí, en promedio julio y agosto en gran parte del país es cuando se ve esa disminución de las precipitaciones. Y nos decías, de pronto no se puede considerar que es la temporada de más calor. Exacto, no. De hecho, esa estrictamente es en el mes de entre abril y mayo, que es saliendo del invierno, empezamos la primavera, no hay o a veces las lluvias pueden ser completamente nulas y los periodos de sol son mayores, la incidencia de los rayos del sol son cada vez más directos en nuestra zona, da como resultado que el calor sea más intenso. Y justamente, abril y mayo en Morelos y gran parte del país se da como resultado o como respuesta este incremento de las precipitaciones. Entonces, actualmente, canícula, disminuyen las lluvias, vuelve a hacer calor sin ser la época más calurosa y estas precipitaciones en menor cantidad pueden incluso extenderse a veces hasta septiembre. De hecho, este año, justamente como lo comentaba, es curioso porque se observa que hasta septiembre puede haber todavía una situación de escasez de precipitaciones. Aclarando, no quiere decir que no llueva o que sean cero precipitaciones. Como lo hemos visto en los últimos días, un día llueve en Cuernavaca, tres días no llueven, otro día vuelve a llover. Entonces, esa es una disminución de precipitaciones. Claro. Ahora, también la gente de pronto decimos, pues es que ha habido muchos cambios, en temporada de lluvias a veces hace mucho calor, cuando pensamos que va a hacer frío resulta todo lo contrario. ¿Qué tanto impacta el calentamiento global? Pues sí, de manera general, por supuesto, tenemos efectos de este cambio climático, como específicamente el calentamiento global. Cada vez hace más calor o cada vez los periodos cálidos son mayores. Pero, de igual manera, lo vimos el último invierno. También, justamente, las temperaturas durante los meses invernales pueden ser mucho menores o más extremas también. Es decir, el frío y el calor cada vez se torna más extremo. Sabemos de Cuernavaca que antes era un lugar ideal, paradisiaco. Podríamos llamarle en cuestiones del tiempo y del clima, justamente. No hacía tanto calor, tampoco hacía tanto frío, pero ahora cada vez hace más calor. También hay que considerar que la ciudad cada vez crece más o continúa creciendo, da como resultado menos árboles, más edificios, más asfalto que calienta la misma ciudad. Entonces, es una mezcla de condición local más las condiciones del cambio o calentamiento global. Entonces, tiene impactos, eso sí, en más calor, pero también hay que considerar el crecimiento de la ciudad. Esto vuelve cada vez más severas las tormentas, lo hemos visto también, mucho viento, caída de granizo. Entonces, hay que considerar que conforme pasen los años, vamos a sentir más calor, pero también más frío. Claro, pues es un tema ahí muy importante. Ahora preguntarte también, ya por último, ¿cómo proyectamos que va a llegar el otoño y el invierno durante este año? Claro, justamente, eso que preguntas son condiciones del clima, porque es a un largo plazo, ya son a varios meses. Entonces, es la diferencia. El tiempo actual con la canícula y el clima justamente con estaciones del año, ¿no? Entonces, para este año, les decía, uno de los factores que el Atlántico está un tanto más frío, menor cantidad de precipitación, pero por otro lado, no sé si lo habrán escuchado también, el evento del Niño, que es justamente un fenómeno climático. Rápidamente se los explico. Este fenómeno es cuando en la temperatura superficial del mar del Océano Pacífico, más o menos desde la altura de Hawái, por esa región, hasta las costas de Perú, tiende a calentarse o estar más caliente de lo normal. Cuando esto se da, se le conoce como el evento del Niño. De manera general, los inviernos del Niño en nuestro país da como resultado que las precipitaciones estén por arriba de lo normal, es decir, pueda considerarse un invierno lluvioso. Y por otro lado, justamente mayor cobertura de nubosidad, mayor incidencia de frentes fríos, puede dar como resultado que las temperaturas estén más bajas. Entonces, es probable, hablo de esto, porque es probable que este invierno tengamos el desarrollo de este evento del Niño. Daría como resultado, entonces, menor temperatura, mayor cantidad de precipitación durante el invierno. Sabemos que aquí en Morelos, los inviernos, perdón, de manera general, son secos. No llueve, rara vez llega a precipitar. Entonces, este invierno puede haber más lluvias de lo normal. Que aprovechando, es probable que, si bien hemos tenido precipitaciones por debajo de lo normal en esta temporada, si se cumple el pronóstico para el fin de año, pues pueda ayudar un poco a estas precipitaciones invernales. Así que, a reserva de que se siga actualizando, recuerden, el pronóstico del tiempo puede cambiar de un día a otro, por supuesto, al del clima más. Entonces, hay que estar actualizando y saber si sí se va a mantener o presentar este evento del Niño. Y entonces decir, va a llover más y va a ser un poco más de frío. Pues muy interesante. Muchas gracias por esta conversación. Ahora, pues, tenemos ya mucho más claro este tipo de conceptos que, pues, a veces divagamos un poco, ¿no?, al utilizarlos. Exactamente. Pero gracias. Claro que sí. Mucho gusto y gracias también por la invitación. Gracias al meteorólogo José Martín. Nosotros continuamos con más aquí en 24 Morelos.